La presoterapia es un tratamiento que aprovecha una técnica médica contrastada para estética. La presoterapia utiliza la presión de aire para estimular el sistema circulatorio y el sistema linfático, aportando múltiples beneficios de carácter médico y estético. Por ejemplo, ayuda a combatir la celulitis. Se trata de un completo tratamiento que, a través de la presión de aire, estimula el sistema circulatorio y disminuye la retención de líquidos. La presoterapia ayuda a eliminar líquidos, grasas y toxinas causantes de la celulitis, los linfedemas y los trastornos venosos como las varices. Es un tratamiento sencillo que aporta múltiples beneficios médicos y estéticos. Entre ellos, alivia el dolor de piernas y contribuye a reducir edemas y a evitar el desarrollo de venas varicosas. También permite modelar piernas, nalgas y vientre. Y ayuda a tratar la celulitis en todas sus fases. Un tratamiento estándar de presoterapia consta de 8 sesiones con un intervalo semanal. Cada sesión suele durar entre 20 y 40 minutos. Los resultados se pueden apreciar a partir de la cuarta o quinta sesión. La presoterapia trabaja fundamentalmente piernas, brazos y o abdomen. El tratamiento consiste en introducir las piernas en una especie de botas, los brazos en unos manguitos y el abdomen se recubre con una faja abdominal. Las distintas piezas del traje están elaboradas de un material de doble pared que, a su vez, se compone de una cámara hinchable. Esta cámara se hincha y se deshincha de forma continua, a medida que se inyecta aire a presión por medio de un compresor. A través de esta técnica se consigue una sensación placentera que produce relajación y bienestar al paciente. Actualmente, la presoterapia se utiliza como tratamiento complementario de la liposucción. Recorrer a la presoterapia los días anteriores y posteriores de la intervención resulta eficaz y ayuda a mejorar considerablemente los resultados de la operación. Las sesiones de presoterapia pueden llevarse a cabo en cualquier momento del año. Una vez terminado el tratamiento, se aconseja realizar sesiones de mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!